El día de hoy con ustedes, disculpen la voz, estoy un poquito ronca. Es un gusto saludarlos, tenemos el gran honor de estar con la maestra Leticia, quien es licenciada y psicóloga, cuenta con una maestría en educación con terminación en administración de la educación, especialidad en metodología interpretativa, un diplomado en agricultura básica, diplomado en psicología clínica y de la salud, diplomado en intervención de crisis, diplomado en tanatología, actualmente cursó la maestría en psicoterapia cognitiva contextual, es docente desde hace 20 años, docente de la Universidad Enrique Díaz de León desde hace 17 años y también es docente de la Universidad de Guadalajara. Fue psicóloga clínica por 7 años de la unidad asistencial para indigentes, en el que se trabaja con personas en situación de calle y con trastornos mentales, que eran aisladas y tratadas en dicho albergue. Psicoterapeutas de adultos y adultos mayores, psicología clínica en el centro de tratamiento por adicciones, hermano Salvador, fundadora de la brigada Juntos Hagamos la Diferencia, que apoya a personas en situaciones de calle, presidenta del Consejo Ciudadano en pro de las personas en situación de calle, miembro del equipo laboratorio de formación activista LGTB, ha tomado diversos cursos sobre la salud mental, conferencita de temas de salud mental y actualmente cursa la maestría en terapia cognitiva-conductual. ¿Algo más que nos desee compartir o añadir? No, al contrario, muy honrada de estar aquí con todos ustedes. Gracias por la presentación, compañera. Y no, pues nada más que añadir a uno que de repente hace de todo el trabajo también con adultos mayores es muy importante, que es también una de las actividades que realizo, también acompañamiento en situaciones de duelo. Y bueno, pues un honor haber sido invitada, gracias al maestro Vladimir, a través del maestro Francisco Gutiérrez, quienes son como mis dos grandes autoridades, todo mi agradecimiento para ellos, y a la federación, pues por dar estos espacios, de poder hablar sobre estos temas. Veo que hay gente de muchas partes, y eso me emociona porque creo que el conocimiento está hecho para poder compartirlo y para que podamos también nutrirnos. Yo creo que estos temas no son exclusivos de un área de conocimiento. Me parece que todas las personas tenemos que aprender un poco de lo que la vida cotidiana nos enfrenta, que es, por ejemplo, estas situaciones del duelo. Me gustaría empezar, antes que nada, hablando de qué es el duelo, ¿de acuerdo? El duelo, bueno, es de entrada un proceso de adaptación. Quiero decirles que de alguna manera las personas estamos dotadas para poder procesar los duelos. Nuestra estructura mental, cuando somos sujetos, va construyéndose a lo largo de nuestra vida para que vayamos aprendiendo acerca de lo que implica desprendernos de aquellas situaciones, de aquellas personas, de aquellas condiciones de vida que teníamos, ¿por qué no decirlo también hasta de la salud? Que en algún momento dejamos de tener para aprender a tener otra condición de vida. Y entonces desarrollamos vínculos, sobre todo cuando somos pequeños, un bebé, por su condición de minusvalía y de indefensión, necesita desarrollar un apego. Volví, que es uno de los autores más importantes que ha desarrollado esto de la teoría del apego, nos habla de cómo, de alguna forma, tener cerca de nosotros estos vínculos, estos apegos, nos ayudan a que podamos tener un equilibrio. Sin embargo, conforme vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que hay cambios en nuestra vida y nos vamos dando cuenta de cómo nuestra vida va teniendo un sentido distinto. Vamos pasando del preescolar a la primaria, a lo mejor nos cambiamos de casa, a lo mejor eras el hijo favorito o el primogenito y dejas de serlo. O sea, te desprendes de esta condición de ser como el primogenito esperado para que ahora llegue otro hijo y en general terminar un ciclo escolar, terminar una etapa, una situación, nos hace atravesar por duelos. Entonces, en general, toda la vida vivimos duelos. Cuando se muere nuestra mascota favorita, vivimos un duelo. Cuando terminamos una relación amorosa, vivimos un duelo. También cuando ya tenemos una pérdida física de la vida de un ser querido, pues estamos teniendo finalmente la culminación de uno de los duelos más importantes porque no hay forma de poder regresar a la vida a ese ser querido para que no nos desequilibre o de poder sustituir a ese ser querido. Entonces, el duelo en realidad tendríamos que estar dotados las personas que contamos con todos nuestros recursos emocionales para poder restablecer este equilibrio cuando se nos es retirado por alguna razón. Un error que en ocasiones cometemos cuando hablamos de duelos o de cómo formamos a los niños para que entiendan a los duelos o los duelos que viven es que para que no llore les reponemos las cosas inmediatamente, haciéndolos crecer con una cultura de inmediatez, con una cultura en la cual pareciera que todo lo que se pierde se puede recuperar. Y esto no es así. O sea, la lógica de la vida no opera así. En cuanto se le muere la mascota al perro, todo mundo para que no llore le compra otro perro que venga en sustitución. En vez de darle la oportunidad a ese niño de que comprenda lo que es el ciclo de la vida y cómo la vida cuando inicia, la única garantía que tiene es que en algún momento va a terminar. Y no permitir que el niño pueda tener esta comprensión es, pues se vuelve justamente el que desde pequeños no los estamos formando para esta educación y esta formación tanatológica. Ahora, cuando vivimos un duelo, el ciclo vital, el ciclo de la vida, de alguna manera nos prepara también para entender que hay un reloj biológico en el cual la lógica nos dice que los hijos sepultaremos a nuestros padres y que llegado el momento los veremos envejecer, los veremos enfermarse, los veremos deteriorarse, hasta que llega el punto donde decimos, bueno, pues es que no es que no nos duela, pero comprendemos que era lo que seguía después de la vejez, después de ser longevo. No había otra etapa para ellos. Finalmente, repito, esto no quita el comprenderlo, no quita el dolor, porque una pérdida siempre de esta naturaleza siempre implicará dolor por más comprensión que haya de la misma situación. Pero cuando las circunstancias cambian, pues entonces creo que es ahí donde pueden ocurrir estos desajustes. Por ejemplo, que sea el padre quien sepulta al hijo, una muerte repentina, una enfermedad no esperada, situaciones de secuestro donde el hijo nunca aparece, o sea, situaciones que no están previstas dentro de esa visión, que en algún punto sí estamos aparentemente preparados, pero no para estas situaciones para las cuales la lógica de la vida nos diría que tendría que haber sido diferente. ¿De acuerdo? Entonces, creo que incluso el COVID es algo que hemos hablado por ahí en un diplomado que tiene la federación, el COVID ha puesto a prueba cómo hemos, los duelos necesitan siempre un ritual para poder cerrarse, adaptarnos a la pérdida física del ser querido. Y, por ejemplo, el rito funerario, el que estemos velando, el que nos hayamos reunido, que la familia no se reúne nunca más que cuando hay una muerte, finalmente reunirnos, rezar por la muerte del fallecido, etcétera, etcétera, nos va ayudando a irnos aproximando a esa realidad que de primer momento no entendemos y que nos crea un impacto, que nos crea un shock, ¿no? En el entendido de que hay etapas y que evidentemente la primera etapa que siempre vivimos ante un duelo normal es la negación. pero el vivir todo este proceso nos va acercando a ir aceptando e ir entendiendo que no es un sueño, que realmente está ocurriendo y entonces, pues ahora con esto del COVID, los ritos funerarios cambiaron, no hay la posibilidad de acompañar a nuestro ser querido hasta el último momento, no hay la posibilidad de poder estar cerca de ellos, muchos murieron en casa viendo cómo la vida de su padre, su madre, su hermano, pues era como, los pacientes lo explican como una sensación de que el paciente se te estaba yendo como agua entre las manos, donde no puedes sujetar su vida y simplemente lo vas viendo cómo se va, ¿no? Entonces, sin poder hacer nada con toda la impotencia que nos implica o que nos implicó, pues, todas estas pérdidas que simplemente, pues, aparecieron, ¿no? Siempre que se rompe pues este equilibrio personal y emocional por la muerte de un ser querido, aparecen pensamientos, emociones y comportamientos que son esperados en un duelo normal, en un duelo esperado por la pérdida, ¿sí? Y implica hasta cierto punto una desviación del estado de salud, más no, implica el duelo por sí mismo, el duelo normal, el duelo esperado, no es una patología. Es como decir, bueno, me comí un poco de más, me siento incómodo, pero el proceso digestivo va a caminar y me voy a sentir mejor, o sea, esto va a pasar. De alguna forma es algo que transitará, pero hay cosas y hay circunstancias que hacen que esto, para lo cual se supone estamos preparados, no se dé de la mejor manera. y entonces este equilibrio que esperamos que se dé después de cierto tiempo de haber pasado por estas distintas etapas, nos regresan a un equilibrio, nos regresan a un homeostasis. ¿Qué quiere decir esto? Que regresemos a volver nuestra mirada a lo que no a olvidar a la persona, porque la persona que fallece nunca se olvida, se lleva siempre en nuestra memoria, se lleva siempre en nuestro corazón, se lleva siempre en nuestro recuerdo y es ahí donde el lugar más valioso donde debe prevalecer. Sin embargo, el duelo pues necesita ser un proceso que se vaya madurando, que se vaya llevando a cabo sin presiones, con este trayecto que tuviera que llevar, que requiere para que vaya caminando por sí mismo cuando hablamos de duelos normales. o esperados. Y lo cierto también es que la recuperación de un duelo jamás será lineal. No esperamos nunca una recuperación lineal donde una persona ya vaya pasando de un proceso de adaptación, de aceptación, a que de repente pueda tener días malos y de nueva cuenta siente que retrocede. Entonces, hay días buenos, hay días malos, dentro de este proceso natural esperado. Repito, ningún duelo es gradual por aquello de, bueno, pues yo ya sentía que iba avanzando, pero algo pasa, Leti, que de nueva cuenta me empiezo a sentir mal. Claro, pues es que primero hay que considerar que la muerte es reciente, hay poco tiempo, o sea, hay muchos factores a considerar. La adaptación, la adaptación es muy importante. y algunas tareas que se tienen que cumplir para poder entender que el duelo ya lo cerramos, que el duelo lo concluimos, ¿sale? Entonces, bueno, sí representa la muerte de un ser querido, por más que ya lo hayamos tenido como muy masticado, entendido, esperado, siempre, pues representa el poder volver a adaptarnos a las circunstancias de la vida. Ahora, por otro lado, también tenemos el otro duelo del que hablamos ahorita, que es el duelo patológico o el duelo complicado. Es este duelo que tiene una magnitud distinta en dos dimensiones, respecto a la intensidad de lo que representa la pérdida y también respecto a la duración. No es que como hoy es el aniversario del primer año loctuoso del ser querido, a partir de mañana, como se espera que en un año la persona ya recupera su vida, entonces ya mañana tú vas a sentirte bien. Lo cierto es que por lo mismo de que las etapas a veces no van en un sentido lineal, pues a veces va a requerir un poquito más de tiempo, habrá que ver qué es lo que está pasando, pero la persona se reincorpora a su vida, ¿sabe? Lo que ocurre con el duelo patológico es que el dolor es tan intenso y tan ensordecedor para la persona que simple y sencillamente no puede rehacer su vida, porque más que tratar de incorporarse a la vida y a los seres queridos que le quedan con el recuerdo del ser querido fallecido, lo que ocurre es que simple y sencillamente vive aferrado al recuerdo y a una añoranza que no volverá, de una situación que no volverá, que será volver a tener a la persona frente a ti, a un lado de ti, acompañándote, dialogando, caminando, interactuando como lo hacemos las personas que estamos vivas, ¿de acuerdo? Entonces, es importante, Volvi, que hablábamos de él respecto a que habla sobre el apego, habla claramente de que tendríamos formas saludables de poder resolver el duelo, sin embargo, hay muchas maneras muy disfuncionales, el tiempo, el tiempo, o sea, cuando este se prolonga, ha pasado un año y la persona sigue con un dolor tan desgarrador y tan intenso que realmente está en una condición como si la persona estuviera atendida todavía. Sigue conservando sus cosas intactas, no permite que nadie entre a la habitación, no permite que nadie se sienta en la silla que ocupaba esa persona, no permite que nadie toque las fotografías, no soporta, o por el contrario, no soporta ver la fotografía del fallecido en la casa grande, así como algo grande, algo ahí puesto, o por el contrario, inunda la casa, o sea, pareciera como un estancamiento en el tiempo respecto a la circunstancia que vivió, porque el dolor es tan desgarrador que, bueno, simplemente la persona no puede caminar. Entonces, hay muchos autores que han hablado de esto. Para quienes no han tomado diplomados en tanatología, pero que les interesa el tema de los duelos, pueden retomar a una autora que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que es una de las pioneras de la tanatología moderna, y que podemos hablar que es, bueno, es una médica, fue una médica estadounidense que escribió acerca de todas estas consideraciones que deberíamos tener en el duelo. Sin embargo, cuando hablamos de duelo complicado, tenemos que hablar acerca de los otros autores que también han hablado y han escrito, porque lo cierto es que al ser ella una médica norteamericana, escribe una teoría, pero que está hecha para población anglosajona con condiciones sociohistóricas y culturales totalmente distintas a las que vivimos en Latinoamérica, donde pues somos objeto de una serie de injusticias que nos colocan en encrucijadas como tener una madre que tiene que sepultar a tres hijos o una madre que no encuentra a sus hijos que le secuestraron, que una madre que simplemente encuentra, tiene que reconocer un cuerpo descuartizado por una señal en el cuerpo que puede identificarlo, es decir, o sea, se vuelve una situación dolorosa que se repite y se repite y se repite ante las condiciones de inseguridad, de injusticia, de impunidad, los niveles de calidad de vida que tenemos en América Latina. Y entonces, tenemos que hablar que esto del duelo complicado y además también por el tipo de familias tan disfuncionales que tenemos, pues, en México es una realidad que el tejido familiar que es el tejido más importante que construye al ser humano es uno de los tejidos que en estos momentos se convierte en la principal fuente de agresión de las personas y entonces las personas en vez de crecer fortalecidos es de donde reciben principalmente estas agresiones. ¿Sí? Entonces, bueno, otros autores como Horowitz y otros hablan de que el duelo complicado es aquel que está por encima en el que la persona se siente sobrepasada en su capacidad para poder afrontar el dolor y entonces tiene conductas desadaptativas, maladaptativas y que parece no terminar. ¿Sí? No progresa el duelo, o sea, no camina y ha pasado tiempo y pareciera un estancamiento. ¿Qué puede ser una conducta desadaptativa? Que la persona diga que va a salir todas las tardes durante cuatro años esperando a que pueda encontrar a la persona en algún lado cuando veló a la persona, cuando sepultó a la persona y sigue saliendo en las calles a buscarlo, por ejemplo. Deja de trabajar, empieza a experimentar cuadros depresivos, empieza a experimentar enfermedades múltiples sin causa aparente y empieza a tener una vida totalmente disfuncional. ¿De acuerdo? Entonces, puede irse por muchos lados estas repercusiones que las personas puedan tener en un momento dado por duelos complicados. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es aquel que se considera complicado por su intensidad porque no disminuye, o sea, pese a los meses posteriores, o sea, estamos hablando de ocho meses, claro está, o sea, la gente piensa, tiene la idea errónea que superar un duelo es no volverse a acordar del ser querido, es aprender a vivir con su recuerdo amoroso y con el legado que dejó y siempre permaneciéndolo en la memoria pero de una manera digna, no de una forma que nos desgarre, no de una forma que nos paralice en la vida que sí tenemos nosotros. de hecho, para la nueva edición del DCM que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, tenemos que el duelo complejo o complicado es una de las nuevas categorías que se van a incluir para la nueva edición del manual. Para la siguiente edición vamos a tener una consideración o una condición mental que tenga que ver con el duelo complejo. no el duelo en sí porque el duelo normal no es una condición patológica, el duelo complicado sí lo es. Se habla de una aflicción tan intensa y persistente que debilita a la persona y que puede persistir por más de 12 meses. Hay un sufrimiento subjetivo muy intenso, una incapacidad para rehacer la vida sin la presencia del ser querido y habla de sufrimiento subjetivo porque la persona dice es que nadie me entiende de cómo estoy sufriendo de esta manera porque murió mi padre, porque murió mi hermano, porque murió mi madre, porque murió mi hijo. es que no va a dejar de ser tu hijo no va a dejar de ser tu hijo el que murió no va a dejar de ser él el que falleció lo que hay que ver es con cuáles recursos emocionales cuentas como para poder hacer frente a lo que está pasando porque al final de cuentas es el hijo que te murió pero también están los hijos que te quedan y la vida que te queda o sea la vida que tienes en el frente y no se trata de vamos tú puedes no, o sea obviamente se trata de revisar qué hay detrás de todo esto pero estos son algunos criterios que podemos determinar para poder identificar cuando tenemos un duelo complicado cuáles serían como esos indicadores ahora qué factores pueden influir ¿sí? para que tengamos un duelo complicado tenemos que hablar primero de las circunstancias en las que mueren las personas las muertes inesperadas que son repentinas e inesperadas o sea jamás te esperarías que un muchacho de 20 21 años muera producto de un paro un paro cardíaco de un infarto fulminante eso no lo esperarías de una persona joven sin embargo yo tuve el caso de un alumno que a los 20 años falleció por eso nunca en la vida nadie se dio cuenta si tenía una falla en el corazón simplemente falleció de un infarto fulminante era hijo único entonces claro que esto puede ser uno de los factores que detona esta circunstancia ¿de acuerdo? o sea y no hablamos solo de una tenemos que revisar en toda la lista ¿qué indicadores nos cumple como para poder identificar si realmente además de los criterios que ya mencionamos hay otros elementos que favorecen que esto se vuelva complicado la edad del fallecido por lo que yo les decía del ciclo de la vida pues esperamos sepultar a los a los ancianos ¿saben? o sea estamos a sabiendas de que pues primero morirán nuestros abuelos y luego morirán los niños pero los niños hasta que se vuelven abuelos no siendo niños o sea nadie construye eso y mucho menos cuando todavía no nacen que por ejemplo son los le llamamos bebés arcoiris estos bebés que no se logran y se pierden y la mamá claro que tiene un duelo y puede volverse un duelo complicado porque está teniendo una pérdida antes de que llegue el bebé y la gente descalifica este tipo de duelos los descalifica porque dice es que ¿por qué le lloras si ni siquiera pudiste tener cuatro meses? o sea pues haz de cuenta que no lo tuviste como si fuera tan sencillo cuando ya se construye toda una expectativa ¿de acuerdo? entonces bueno hablar de la edad del fallecido es hablar hasta de los meses de gestación sobre todo en estos abortos espontáneos ¿no? un bebé que a los cinco meses o sea ya hay pancita en la mamá a los seis meses hay una pancita en la mamá y bueno lo que se esperaría es que todo avance sin problema ¿no? sin embargo pues no se logra y qué decir de aquellos niños que nacen o de un niño que muere un adolescente que muere una persona joven que muere uno se hace cuestionamientos como bueno tenía toda la vida por delante ¿qué pasó? la distancia geográfica o sea también es importante hablar de por ejemplo estos hijos que se van de mojados ¿no? que se van de ilegales a Estados Unidos y no pueden regresar a su tierra para despedir a su madre porque si no entonces eso implicaría pues que volver a entrar se vuelva complicado no han tenido la nacionalidad y cuántos y cuántos casos tenemos de muchos hijos que mueren distantes de sus padres porque por la imposibilidad de la cercanía pues simplemente nunca pudieron estar ahí y simplemente tienen que llorar a la distancia pues estas pérdidas ¿no? pérdidas múltiples estas situaciones tan complicadas donde en un incendio pueden morir muchos seres queridos ¿qué pasó con las aquí en Guadalajara en los noventas con las en el noventa y dos creo que fue con las explosiones del veintidós de abril o sea gente que perdió a todos sus seres queridos a toda la familia y se quedaron solos que en un accidente automovilístico muera el padre la madre y solo quede la niña ¿no? o sea claro que aparte de que la niña tiene que enfrentar un duelo para una edad tan temprana es un duelo de una pérdida de vidas humanas no es la pérdida de la mascota y pierde a toda la familia de forma repentina ¿sí? entonces es desgarrador pues y es un factor que sí afecta o que muere un ser querido y al poco tiempo muere otro ¿no? a los dos meses o sea ahora con el COVID muere una muere no sé el abuelo y a los quince días muere la abuela y al mes muere el papá ¿no? todos contagiados entonces hay muy poco tiempo de distancia entre los fallecidos y duele igual que si todos hubieran sido de un jalón ¿no? entonces tiene que ver también con este asunto de las pérdidas múltiples los cuerpos no encontrados o desaparecidos que también despierta en los seres queridos pues esta sensación de hay impunidad vivimos en inseguridad ¿por qué no se hace justicia? o sea yo sé que no me van a devolver a mi hijo pero yo quiero por lo menos tener un cuerpo a donde llorar una tumba a donde ir a buscar una tumba a donde regresar ¿no? entonces bueno tiene que ver también con estas circunstancias que lamentablemente en América Latina y más en México por los niveles delictivos que tenemos por estas circunstancias tan lamentables tan tristes que vivimos no hay una resolución jamás a este tipo de situaciones donde encuentras fosas clandestinas y las familias tienen que andar darse la tarea de ser ellos mismos los propios inspectores los propios detectives para poder estar buscando en las diferentes fosas que se encuentran a lo largo y ancho de la república para ver si el ADN de alguno de esos huesos encontrados de esas huesamentas pueden o samentas perdón pueden coincidir con el ADN de su ser querido o sea y es una búsqueda interminable pues el aspecto del cadáver no es lo mismo reconocer el cuerpo del ser querido aunque haya muerto por COVID que reconocer un cuerpo despedazado o identificar que a lo mejor este se desbarató la cabeza en el accidente ¿no? en el accidente en moto pues los sesos quedaron ahí y hay una cabeza que no está estructurada etcétera etcétera ¿no? cuando son como estas circunstancias tan complicadas y también tiene que ver con una circunstancia de propia supervivencia pues o sea que la persona este a lo mejor pues se vio en una situación donde un pleito callejero ¿no? murió porque amenazó a otro con un arma y y y por porque estaban alcoholizados lo que sea pues le tuvieron que dar muerte porque si no era morir él o morir el otro entonces es una disyuntiva entre morir entre por el asunto de en defensa propia y y entonces saber que que tu ser querido se defendió regresándole la agresión al otro ¿no? o o recibiendo una agresión etcétera o sea estas situaciones donde se provoca una disyuntiva de quién lastimó a quién entonces la incertidumbre o las cosas que no esperamos respecto a la muerte del ser querido es lo que puede eh permear respecto a las circunstancias otro componente que influye para que se generen duelos complicados es la identidad del fallecido o la relación con el doliente es decir qué tipo de apego tenía porque es verdad puede morir el abuelo pero para si era un abuelo que crió a los nietos o una abuela que crió a los nietos los nietos sienten que han perdido como una madre eh mientras que pues para la hija es perder a una mamá pues eh o fue una abuela más distante y pues para los nietos es perder a la abuela mientras que pues para la hija es perder a su madre o eh la hermana llora porque pues pierde a su hermana y así o sea la el tipo de relación ¿no? y también el significado que yo tenía con esa persona fallecida porque en muchas ocasiones un componente es que cuando hay relaciones complicadas con esta persona que fallece eh es decir siempre vivían en conflicto y de repente muere en el que queda vivo queda mucha culpa y queda también una condición en la cual eh no sabe dónde colocarse y no sabe incluso cómo sentirse ¿sí? o sea vivían todo el tiempo casi medio matándose pero en el momento que uno de ellos muere ya no saben qué hacer con tanto dolor o sea si la relación fue conflictiva pues el duelo será conflictivo porque no era clara el tipo de relación que intentaban entablar y o es ambivalente o sea eh pues era como de amor-odio ¿no? o sea igual como no se despegaban siempre estaban juntos pero al mismo tiempo se repelían peleaban o incluso o sea también ¿por qué no decirlo? hay hijas que fueron víctimas de agresión sexual por parte de sus padres padres biológicos y que cuando muere el padre ellas no sienten culpa al contrario se sienten aliviadas y genera mucha culpa el hecho de saberse aliviadas de que se haya muerto su agresor porque dicen bueno es que era mi papá al final de cuentas era mi papá sí pero fue tu agresor por años entonces el que no tengan claro qué postura tomar ante la relación que tenían con el doliente por el tipo de relación que entablaron en vida es importante claro que cuando te dicen ah murió tía fulanita que la viste solo en las fiestas de navidad o o que no tenías contacto con ella pues el lazo se vuelve distinto ¿saben? pero cuando se vive así de esta manera claro que cuando se pierde un ser querido muy 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 amado claro que también duele mucho pero vamos la persona se queda con la satisfacción de saber que le dio siempre como un afecto franco directo sin 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 este matiz de complejidad ¿me explico? entonces cuando se dan estas relaciones conflictivas que tuvieron en vida es lo que hace que el superviviente se quede con estas emociones sin saber dónde acomodarlas sin saber qué sentir y saber qué hacer ahora otro elemento del del doliente o de la persona superviviente o que vive esta condición pues es un su rasgo de personalidad es decir ¿qué tipo de personalidad tiene? es una persona con una que fue criado a la antigua ¿no? un varón que le dicen es que los que fue creado con esta idea de los hombres no deben llorar ¿sí? entonces está contenido y no se da el permiso de llorar aunque sienta que por dentro está desgarrado o sea estas posturas masculinas donde o donde les dicen ¿no? este tú eres el pilar el pilar de la casa tú siempre eres fuerte tú no puedes llorar o sea y la persona por esta estructura de personalidad que nuestra personalidad es un patrón permanente que se espera que esté ahí entonces nuestra personalidad también se construye por la interacción con nosotros por cómo nos relacionamos con los otros entonces el hecho de que yo me tenga este mote creído en mi frente de que tengo que ser la fuerte hace que no me dé esta posibilidad de vivir el duelo e incluso soy la que me pasa consolando a todo mundo pero yo no me doy la oportunidad acerca de 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 despedir también a mi ser querido de llorar también mi propio duelo sí a lo mejor tengo que hacer el papeleo tengo que hacer los trámites pero me doy la oportunidad de vivir lo que estoy sintiendo la visión de la vida es decir si ya de antemano era una persona que tenía una visión catastrófica de la vida una visión pesimista sobre el mundo sobre sí mismo sobre la relación que te hablaba bueno pues lo más seguro es que esto termine como de poner la cereza al pastel es que como la vida viene a quitármelo cuando era una relación tremenda así como muy conflictuante la tolerancia al dolor que tiene que ver también con el temperamento y el carácter de las personas y que son componentes de la personalidad hay personas que les han pasado mil cosas y son resilientes o sea se reconstruyen y no porque no toquen fondo sino porque tocan fondo pero se vuelven a rearmar cuantas veces sea necesario ¿sí? y bueno las habilidades sociales que tienen que ver con esta capacidad que puedo tener para pedir ayuda cuando la necesito hay personas que dicen es que a mí no me gusta pedir ayuda como ¿por qué no? si al final de cuentas no somos dioses no tenemos la posibilidad de resolverlo todo y son personas con estructuras mentales muy rígidas con exigencias muy rígidas que limitan sus habilidades sociales y que no expresan sus sentimientos más profundos hacia las personas y están limitados entonces para poder expresar y también los antecedentes psicopatológicos o sea si es una persona que tiene un diagnóstico psiquiátrico juran que va a tener una recaída pues porque esa estructura necesita soporte para poder sobrellevar a un duelo o sea si tiene un diagnóstico ya había tenido un diagnóstico de depresión tiene un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada tiene un diagnóstico de personalidad límite tiene un diagnóstico de personalidad histriónica tiene un diagnóstico de esquizofrenia una condición mucho más grave una condición de bipolaridad que es mucho más grave pues entonces seguramente se van a acentuar más todavía tenemos más posibilidades de que el duelo se vuelva complicado porque no tiene recursos emocionales necesarios por la misma condición patológica que le precede la edad claro está el niño puede entender que está perdiendo a la mascota que pierde al abuelo porque hay un adulto que respalda hay un adulto que respalda que le apoya claro cuando los adultos hacen un respaldo adecuado porque hacen cada respaldo tan tremendo con los niños que realmente deja mucho que desear acerca de lo que estamos sembrando en nuestros niños respecto a la idea de la muerte también las pérdidas previas a ver cómo resolviste o sea hay casos en nuestra cultura se fomenta mucho que en un funeral en un están todos destrozados muy dolidos y empiezan a tomar y se vuelve común que todos estén tomando en el velorio claro pues es que tomar anestesia la sensación de dolor saben entonces si cada vez que tienes una pérdida te anestesias de esa manera pues lo más seguro es que no hiciste un afrontamiento adecuado de los anteriores duelos y entonces todos los duelos que tengas de ahí en adelante pues los vas a resolver mal porque nunca supiste lo que era vivir el dolor así intenso de esta manera afrontándolo tomándolo como lo que viene desgarrándote para poder rehacerte a partir de ese dolor de entender que así será la vida de ahí en adelante que ya no estará su persona y que eso implicará caminar en el día a día sin la presencia física entonces los tipos de afrontamientos que utilizamos son así o sea piénsenlo cuánta persona hay que se siente estresado se acaba la cajetilla de cigarros se alcoholiza va y se droga este va y se da tracones de comida este se involucra en situaciones de riesgo como subirse a un auto a alta velocidad se involucra en relaciones sexuales conflictivas o relaciones sexuales de riesgo o sea se involucra con personas sin conocerlas y sin protección o sea son estilos de afrontamiento que son pésimos y que evidentemente nos muestran carencias muy importantes que nos hablan de un historial de afrontamiento inapropiada si tienen aspectos de personalidad que fomentan y que probablemente a veces el entorno sin saberlo no nos damos cuenta que también fomenta este tipo de pérdidas estamos bien la cultura tiene mucho que ver en esto o sea esto de pues es que Dios se lo llevó pues sí o sea es que tienes que estar contenta porque ya está en el paraíso Gonzalo discúlpenme por sus nuestras creencias religiosas o nos dan soporte o nos destruyen porque entonces Dios no es tan bueno porque se llevó a alguien que yo amaba tan joven si me explico o sea es que no llores descalificando la sensación de dolor que la persona está teniendo solo por retacar y meter una idea religiosa que en ese momento la persona no tiene el filtro para poder entender para poder equilibrar como para poder asimilar o sea la persona no está en condiciones de escuchar eso la persona solo necesita que la abracen y que le permitan llorar que la acompañen que si no quiere hablar nada pues estén con ellos y la acompañen pero no necesita lecciones de vida o sea la persona está en una pérdida complicada estamos entonces esto de querer retacar creencias retacar ideas mi forma de vida porque así lo tienes que ver porque yo que superé como no vas a superar tú esto a ver no nos comparemos son pésimas pésimas maneras queriendo preguntar no por no por preocupación genuina sino por morbo y cómo fue y cómo lo encontraste y lo viste desangrado y cómo o sea haciendo preguntas totalmente inapropiadas que lo único que propician es que solo estemos lastimando más a los seres queridos o échale ganas como si se tratara de echarle ganas para entender que ese hijo no se merecía haber aparecido descuartizado porque no era alguien que se metiera en problemas o sea échale ganas y decir palabrotas es lo mismo entonces mejor no lo hagan hay que aprender a ser prudentes respecto a cómo hacemos este tipo de comentarios que pueden llegar a ser incluso hirientes y lastimosos imprudentes completamente en este tipo de situaciones la red o el soporte socio familiar yo les hablaba acerca de las redes de apoyo y es que a veces la familia realmente se convierte como en un lugar muy complicado para estar si es una familia disfuncional no se va a volver funcional por la muerte de un ser querido al contrario al tener una crisis interna se va a volver doblemente disfuncional y entonces se van van a ser presentes comentarios como y tú como como porque le lloras si ni siquiera venías a verle o sea qué derecho tienes tú a llorarle bien que te peleabas con él y tú estás llorando por puro remordimiento o sea y tú o sea y nos sentimos con el derecho moral de decirle a cada quien lo que debe sentir y cómo debe de expresar su dolor claro que esto no es una red de apoyo no es una red de apoyo sana si no encontramos una red de apoyo dentro de la familia tenemos que aprender a construir nuestras propias redes de apoyo que nos den soporte que nos den respaldo que realmente puedan darnos ese acompañamiento donde nos incluso llegado el momento nos puedan sugerir que realmente van a estar ahí o sea si tú le vas a decir a alguien estoy contigo y te acompaño y en la medida de mis posibilidades en lo que te pueda apoyar es porque realmente lo puedes hacer pero mientras no te comprometas ¿de acuerdo? y entonces cada quien elige cómo afrontarlo los factores socioeconómicos a ver pues es que si tú pierdes a tu esposo y él era la única fuente de ingreso y tiene cinco hijos o sea no solo es la muerte del ser querido o sea es que pues ahora tienes que moverte y tienes que buscar la manera de rehacer tu vida porque tampoco puedes darte el lujo de no hacerlo y sin embargo si era una relación aparte de todo conflictiva vas a llevar un duelo complicado la responsabilidad económica los hijos que están detrás de ti y claro que vas a terminar fulminada o sea no tienes dinero para el sepelio este rollo de que de que no tengamos la cultura de la prevención la gente no quiere comprar paquetes funerarios para ir pagando en ganga bonitos ¿no? así de a poquito porque dicen que luego van a traer la muerte o sea ideas tan absurdas incoherentes que no tienen otra cosa más que ver que con el con una idiosincrasia que es carente de estructura ¿saben? que es carente como de lógica y luego le dejamos toda la bronca al ser querido que se queda o sea a la familia les dejamos un bronco ¿no? y un bronco ¿no? que tendrán que enfrentar con el banco porque obviamente la funeraria no les va a esperar ¿sí? entonces bueno las creencias los rituales y las prácticas por eso yo les decía o sea esto de que hubo un tiempo y me van a disculpar el comentario pero sí se tiene que hacer fuerte y claro donde la iglesia católica y otras religiones también satanizaban el hecho de la muerte por por un suicidio y entonces decían es que no puedes no podemos darle a oficiar la misa o sea ¿cómo le dices a una madre que su hijo que perdió la esperanza de la vida que algo muy grave estaba pasando emocionalmente no va a tener ni siquiera un consuelo para ella que representaría por lo menos el poder mandar una misa para que en sus creencias en sus sistemas de creencias su cuerpo descanse su alma pueda encontrar un refugio puede encontrar un consuelo o sea me parece una afrenta a la memoria tanto del fallecido como también me parece una falta de respeto a las creencias y al refugio que la familia intenta buscar ¿no? o sea creo que estas cuestiones morales donde nos sentimos como con el derecho de condenar de uy no y es que se suicidó y es que y cómo o sea todo este morbo y esta idea no es que Dios no lo va a perdonar mi hija reza para que Dios lo perdone o sea híjole le estás poniendo una lápida encima a esa madre a esa esposa a esa hija o sea que de por sí van a quedar ya con el estigma de que su papá su hermano su hijo se suicidó y que seguramente entonces ¿no? este pues ellos fue una familia omisa o fue una familia este que se descuidó o no fue una familia amorosa o estaban locos ¿no? y entonces también por eso él se suicidó entonces el papel de la familia y el entorno social puede ser un elemento facilitador o un elemento que obstaculiza por eso es tan importante que seamos prudentes y que seamos cuidadosos entonces imaginen la cantidad de factores que llevamos hasta ahorita que pueden influir para que una persona pueda desarrollar un duelo complicado ¿sí? entonces creo que es importante que entendamos que se trata de una cuestión de salud mental y que la salud mental la integridad de las personas que se quedan vivas es lo que más importa más que cualquier otra cosa y que nosotros si somos trabajadores de la salud mental debemos priorizar eso y debemos ayudarle a filtrar como todo este montón de cosas absurdas que ocurren en el entorno y que por incultura nosotros propiciamos por tener una mala formación nunca nadie nos habla de cómo vivir los duelos entonces claro está que estamos expuestos y a la deriva de que una serie de factores culturales arraigados que están influenciados por ignorancia que están influenciados quizás por mucho morbo por desconocimiento pues impacten en las personas ¿se dan cuenta con todo lo que tiene que acarrear una persona? entonces llevamos una lista de cosas pues y claro que un tanatólogo tiene las posibilidades de acompañar un duelo pero un duelo normal que en algún momento las personas puedan sentir que necesitan apoyo ¿de acuerdo? que bueno que hayan sacerdotes más empáticos no me parece que es obligación pues porque no podemos que bueno pero es obligación dar consuelo pues o sea al final de cuentas no somos jueces nosotros para poder decidir ¿no? cuál era la situación mental que solamente la persona que hizo ese acto pudo haber estado atravesando antes que nada nos merece el respeto la memoria del ser fallecido haya muerto como haya muerto ¿de acuerdo? y los que nos quedan vivos también entonces es una es una demanda es una demanda es una necesidad que 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 se vuelvan empáticos en ese sentido y no quiero profundizar más solo mencionar pues como si puede haber un papel que influye ¿no? ¿cuándo pensar que el duelo ha sido consumado? les decía yo los tanatólogos están para acompañar en esta parte donde van ya en una muerte anunciada en un proceso donde las personas están en los primeros días que les cuesta mucho trabajo pero el duelo complicado o el duelo complejo el duelo patológico como le quieran llamar tiene que ser un un psicólogo formado en tanatología porque si se fijan revisamos aspectos que tienen que ver con dinámica familiar con la relación con el fallecido y con rasgos de personalidad entonces si notamos que hay condiciones patológicas o condiciones que están siendo desfavorecedoras debemos aprender a hacer la intervención desde la psicología y la tanatología para poder dar soporte ¿de acuerdo? y también tenemos que considerar que si un duelo ha concluido y que fue un duelo normal o esperado tenemos que permitir por lo menos que transite un año para que ojo o sea no quiere decir repito que después del año ya estemos que no nos acordamos claro que vamos a seguir teniendo ese objeto de ese ser querido que nos representa tanto su fotografía un recuerdo añoranzas algunas lágrimas cuando lo recordamos pero ya no hay esta intensidad incapacitante y disfuncional permanente e intensa recuerden estos primeros criterios si si ya pasó este año y se continúa con ello entonces tenemos que pensar en un duelo complicado un duelo normal tendría que resolverse aproximadamente en este periodo ¿sí? o empezar a cerrar ya en este periodo con las tareas del duelo cumplidas ahorita vamos a hablar de cuáles son las tareas del duelo que la persona recuerda al fallecido sin el dolor profundo y desgarrador que representaba o sea claro que en algún momento va a ser como y es que pasábamos muy buenos momentos pero después de eso la persona se tranquiliza y continúa con su vida construyendo su plan y su proyecto de vida con los que están vivos no con el fallecido que no está ¿sí? cuando la persona dirige su atención a circunstancias ¿sí? y las personas vivas que se encuentran que se encuentran en su entorno y cuando se recobra el interés por la vida se siente otra vez gratificada y asume el rol que le toca porque también hay que decir que cuando un integrante de la familia muere pues los roles ya estaban asignados ya sabemos quién era la tía preguntona la tía mala onda la tía divertida quién es este que la abuelita es la consentidora todo mundo ya tenemos un rol y cuando entonces falta uno de estos todos nos tenemos que reacomodar entonces se asumen los nuevos roles que corresponden ¿de acuerdo? bien el duelo ambiguo es un tipo de duelo complicado ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿cuáles son las tareas del duelo? y con esto concluyo parte de mi participación para poder hablar de que un duelo ha sido superado o sea tuvimos que trabajar o sea el duelo complicado tiene que ser trabajado con psicólogo con formación tanatológica ¿sí? pero también si es necesario con apoyo medicamentoso de tipo psiquiátrico si es que la persona lo requiere porque puede desencadenarse una depresión como ya les decía o cualquier otro cuadro psicopatológico y no se va a regular por sí mismo o sea si se desencadena en nivel leve puedes trabajar con la psicoterapia y la tanatología juntas pero si es moderado o grave se necesita la psicoterapia más con el acompañamiento tanatológico que eso lo da un psicólogo tanatólogo más la medicación que nos ayuda a hacer una regulación química para que la persona tenga claridad mental para entonces poder entender la intervención que hacemos si hay una depresión severa páratele de cabeza no va a pasar nada porque la persona no tiene claridad mental para poder recibir lo que le estás diciendo o para poder intervenir o para poder hacer insight con la persona entonces si tiene que trabajarse o sea siempre va a haber la posibilidad de que puedan desencadenarse cuadros a largo plazo y que la persona le saca la vuelta que porque no quiere ir con el psiquiatra también por una serie de mitos que existen acerca de la figura del psiquiatra y de la medicación psiquiátrica y recuerden tiene que ver con que no estamos informados la psiquiatra es un área de especialidad como cualquier otra como la cardiología como la medicina interna como la angiología como cualquier otra y el cerebro es un órgano como el estómago como el hígado como el páncreas que se puede enfermar y que necesita medicación para restaurarse además de lo que se hace en el trabajo psicoterapéutico entonces ¿qué tenemos que hacer para la parte del duelo complicado aparte de dar soporte al síntoma depresivo ansioso o psicopatológico que se esté presentando? ¿apoyar en la aceptación de la pérdida? ¿ayudar a elaborar el dolor de la pérdida? es decir ¿por qué te duele tanto? ¿o por qué por qué te genera conflicto que no te duela? ¿por qué aunque sientes la necesidad de llorar no puedes hacerlo? o sea vamos revisando entonces elaborar el dolor de la pérdida ahí está y es una de las tareas a las personas no nos gusta sentir dolor porque es una sensación que nos ahoga y nos asfixia pero es necesario vivirlo ¿saben? y llorar hasta que nos cansemos adaptarnos al mundo sin el fallecido desde adaptaciones internas externas es decir interna respecto a que será una persona con la que ya no voy a estar externa respecto a que su habitación ya la va a ocupar otro integrante ya se están regalando algunas de sus prendas cuando yo me sienta lista para hacerlo lo voy a hacer entonces se empieza a hacer esos ajustes la silla pues ahora la ocupo yo o ahora la ocupa otro miembro y se mueve la estructura tiene que moverse y una adaptación espiritual es decir la única forma a través de la cual de hoy en adelante puedo comunicarme con ese ser querido es a través de esta conexión que yo establezco desde mi corazón desde mi sentir desde mi esencia y me comunico con ese hijo me comunico con ese padre me comunico con ese abuelo y ojo creo que muchas personas siempre dicen es que yo le pido tanta fortaleza a Dios a ver ¿qué te parece si en vez de pedir fortaleza pides paz? creo que la paz nos regalará más cosas que seguir soportando algo cuando ya no podemos mejor comunícate y pídele a tu ser querido con el que te gusta comunicar en esta conexión muy tuya muy dentro de ti y dile que te regale paz fortaleza ya la tuviste todo este tiempo y no funcionó y se trata de encontrar paz y encontrar esta nueva relación perdurable con el fallecido es decir voy a honrar su memoria haciendo las cosas de la mejor manera como siempre le hubiera gustado viéndome feliz viéndome le gustaba mucho verme bien y no es una imposición y es lo primero que decimos y eso choca pero quiero vivir esta vida con paz y tranquilidad a sabiendas que estoy ahora satisfecha de saber que ahora puedo ver que hubo cosas que yo no elegí que hubo cosas que pasaron que fue una tragedia que nadie escogió y que aún así hice lo que me tocaba hasta el último minuto y entonces embarcarnos en esta aventura de esta nueva vida ¿qué hacer? es importante hablar entonces hablar de el psicólogo con formación en tanatología verificar la necesidad de farmacoterapia y por favor fortalecer la red de apoyo es decir si al final de cuentas tu familia ¿sí? no es una red de apoyo no discutas y no la pelees porque no te la van a dar revisa entre la gente que realmente es cercana e incondicional amorosa contigo para que pueda acompañarte durante este trance y puedas establecer una verdadera red de ayuda no importa si esta no viene de la familia finalmente tú no elegiste a tus padres a tus hermanos pero sí puedes elegir con quién estar y con quién compartir el dolor que en estos momentos estás atravesando pues se nos acabó el tiempo de mi parte creo que pues sería todo no sé compañera este organizadora si tengamos algo por ahí pendiente este obviamente esto es solamente una charla muy general porque pues hay que decir solamente es informativa y y bueno creo que lo más importante es la labor que cada uno de nosotros hagamos y más que ir a decir después de escuchar esta charla irle a decir a alguien ves que estás mal si yo te invitaría a que revises si más bien cómo has afrontado tú tus pérdidas revisa qué has hecho revisa cómo has ido afrontando tus pérdidas y revisa de qué manera afrontas la vida cotidiana porque la manera en cómo afrontas tu vida cotidiana será la manera en cómo afrontas las pérdidas más importantes recuerden que antes de señalar al otro tenemos que mirarnos al espejo para saber qué estoy haciendo con mi vida muchas gracias y bueno le dejo el espacio a la compañera organizadora hola maestra muy buenas noches hola colegas buenas noches antes que nada muchísimas gracias por compartir su excelente tema sobre todo por toda la disposición que siempre presentan en la difusión en la planeación de estos cursos su ponencia ha sido extremadamente completa y sobre todo informativa acerca de estos temas que muchas veces no son tan vaya no se expanden tanto como deberían así que muchísimas gracias por ser parte de esto ha sido un honor estar en su ponencia felicidades cumplió todas las expectativas y también las superó no pues muchas gracias al contrario gracias a todos teníamos gente del salvador había gente de tijuana había gente de no sé cuántas partes y pues gracias por ahí vi ya algunos conocidos que me escribieron y bueno pues yo este yo soy de Jalisco aquí estoy en Jalisco y bueno al contrario muchísimas gracias y los dejo aquí con la compañera me retiro y un gusto compartir el espacio el gusto ha sido todo nuestro al igual que el honor que pasen excelente noche maestra esperamos tener nuevamente la oportunidad de compartir espacio con usted gracias hasta luego hasta luego colegas también les recordamos que aún pueden adquirir la presente constancia siguiente curso ha sido de su interés recuerden que tienen costo de 100 pesos mexicanos o 7 dólares el costo es muy poco y muy accesible para todos ustedes en la sección de comentarios les estoy dejando nuestros contactos para que ustedes puedan adquirir la constancia o sea los números de whatsapp y un correo ahí mismo nos pueden localizar para que nosotros les brindemos toda la información con todo gusto estaremos atendiendo cualquiera de todas sus dudas entonces por ese medio también les recordamos que al adquirir la constancia se envía la grabación en automático entonces ustedes tienen dos por uno ya han comprobado la calidad de nuestra ponente así que no se pierdan esta oportunidad sin nada más que agregar que pasen una excelente noche nuevamente en la sección de comentarios les estaré dejando nuestros contactos para que nos puedan localizar y brindarles toda la información por ese medio ya que por ese medio es un poquito complicado pero por ese medio les estaremos atendiendo todas sus dudas no tenemos una fecha límite pueden adquirirla durante toda esta semana así que adelante me despido colegas que pasen una excelente noche gracias Gracias. 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 Gracias.